Hola Jorge, más que contento con esta convocatoria a la actualización del Plan Estratégico de Turismo Sustentable de la Provincia de Córdoba que se realizó en este mismo salón, como cuando abrimos la presentación, lo recordé, allá por el año 2005, 2006. Mira todos los años que pasaron. Mira el tiempo que pasó y ya estábamos trabajando con esto, muy satisfechos con los datos de aquel momento que se recolectaron de acá, como está pasando ahora, se han cumplido en su mayoría. Me acuerdo que en aquel momento hablaban de cuestiones de conectividad entre Córdoba, el aeropuerto, Punilla. No existía el camino del cuadrado, era impensable que existiera en ese momento. Nosotros ya nos imaginábamos algo, pero no existía ni la posibilidad en el 2005. Estaba la idea. Evolucionó mucho en el transcurso de estos 11, 12 años. Todo el auge y el advenimiento de las nuevas tecnologías, las redes sociales. Así que seguramente va a haber mucho de eso en esta actualización del plan, donde se ha contemplado al sector público, privado, académico y a la comunidad en general de Punilla, del centro norte de Punilla, que venga a expresarse en estas mesas de trabajo. Lo que vemos es que hay una cantidad realmente importante de gente que está debatiendo en cada una de sus mesas, ¿no? Sí, es un ecosistema y un ámbito de debate más que interesante, con distintas visiones. Se han generado discusiones. La idea de todo esto es que se llegue a un consenso, ¿no? Digo, nunca podemos pensar que la construcción de la sociedad va a partir de que todos pensemos de la misma manera. Exactamente igual. Entonces, lo positivo de todo esto es tener la voluntad de participar y el ámbito de discusión donde la gente puede expresarse y documentar la opinión que tiene con respecto a las distintas temáticas que se están tratando en este lugar. Y justamente, hablando justamente sobre todo esto que se está tratando, ¿no es cierto? Ya es pensando en la próxima temporada porque ya estamos prácticamente encima, ¿no? Con respecto a la próxima temporada, nosotros ya estamos trabajando muy fuerte en la venta de la temporada, ¿no? Con distintos sistemas publicitarios, redes, con presencia en ferias, en eventos. El día 17 de noviembre salimos ya con la caravana de todos los años de la Agencia Córdoba Turismo que recorremos 10, 12 ciudades en el transcurso de 10 días promocionando Córdoba todos los atractivos que tienen las distintas regiones. Y esto, el plan estratégico justamente, obedece a una necesidad del mediano pero principalmente a largo plazo. A largo plazo. A largo plazo, que nos marque un rumbo concreto hacia dónde vamos con las acciones que vamos realizando en todo sentido, no tan solo el turístico, sino con la infraestructura, la comunicación, la tecnología, la promoción turística, la comercialización. Es muy positivo que sea esto. Está representado en este foro norte, desde Cosquín hasta Charbonnier, para que te des una idea de la magnitud que tiene y la diversidad de acciones, programas y prestadores de servicio que tenemos. Es muy interesante. Sí, estoy viendo y estoy escuchando algunas discusiones, son realmente interesantes. La discusión está intensa porque es tan diverso la conformación de las mesas que hay gente que son empresarios gastronómicos, otro cabañero, otra, un ambientalista. De repente está recontra bueno que se pueda plantear esto y que la gente pueda discutir en un marco de respeto y que logremos un consenso. Yo siempre lo digo y en todos los ámbitos de la vida, si logramos un punto en común, a los pueblos les va mejor, ¿no? Muy bien, efectivamente. Sí, así es. Si se ponen en un acuerdo me parece mucho mejor todavía. Sí, correcto. Un corte ahora a las 13 horas con un almuerzo con los participantes y vamos a terminar con una serie de conclusiones a las 15 horas. A las 15 horas también. Es un día de trabajo intenso. Trabajando, discutiendo en esta localidad que es una de las cabeceras principales del modelo turístico, ¿no? Que nosotros estamos llevando adelante con todo esto que tiene para vender de la gastronomía, las experiencias de turismo activo. La parte arte, especialmente. La cuestión cultural y artística. Siempre decimos, cuando estábamos viendo a dónde destinábamos los foros, decidimos hacerlo en lugares opuestos, ¿no? Entonces vamos a hacer el del sur en Villa Carlos Paz con toda esa oferta que tiene que es totalmente distinta a esta y en la cumbre que ya es la representante más del norte, ¿no? Y toda esta actividad. Muy bien. Fabricio, te agradecemos muchísimo en los momentos. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.